El 28 de enero próximo en la plaza Atahualpa Yupanti, en el escenario, perdón, Atahualpa Yupanti de la plaza Próspero Morina en Cosquín, se va a presentar Magalí Juárez. La cantante argentina va a dar a conocer los temas de Ciudadanas, su nueva creación, y estamos en contacto con ella para hablar de este momento. Un gusto saludarte Magalí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y bueno, te agradezco mucho por el espacio. Magalí, ¿qué significa para vos estar en un escenario tan preciado como es el Atahualpa Yupanti? La verdad que es una alegría enorme, no quiero caer en frases dichas, pero es un sueño cumplido. Yo empecé a hacer folclore desde muy pequeña y miraba por la tele Cosquín con mis viejos y decía, guau, ese escenario, qué grande, qué festival grande, siempre está lleno de gente. Y bueno, ser parte de la cartelera de Cosquín me pone muy feliz y me emociona, me emociona mucho. Te pregunto, ¿qué aspectos de tu vida resumes en Ciudadanas? Y principalmente el reivindicar un poco el folclore de Ciudad. Yo soy de la Ciudad de La Plata, vivo en la Ciudad de Buenos Aires, me formé en la Ciudad de La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires. Me ha dado todas las herramientas que tengo, me ha dado mi profesión, porque soy profe de música y profe de canto. Trabajo de eso, trabajo de la música y la verdad que sabemos que hay mucha raíz en las provincias. Estamos, por suerte, conozco bastante, conozco Santiago del Estero y uno se deslumbra con eso también, ¿no? Pero todo eso vino a las raíces de mi familia y hoy yo soy una folclorista de Ciudad. Así que principalmente el orgullo de eso. A propósito de lo que me dices, que enseñas música y canto popular, más allá de lo políticamente correcto, lo políticamente establecido dentro de las currículas de enseñanza, ¿qué es lo que en particular le aconsejas vos a tus alumnos? Yo principalmente que conozcan nuestra música, tanto el folclore como el tango tienen que conocerlo, así como conocemos muchas músicas de afuera, porque sobre todo acá en la capital, en Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, se desconoce bastante eso, se consume más lo que es de afuera y muchas veces los chicos, las chicas, los niños y las niñas dicen, no, a mí no me gusta, pero es más, yo no sé a qué suena o escucho, conozco uno, dos artistas, tres que por ahí vi en la tele o que vi al pasar, pero acá lamentablemente en Ciudad de Buenos Aires se consume mucho de afuera, entonces yo les recomiendo que escuchen, que conozcan y después si no les gusta, bueno, el gusto de cada uno, ¿no? Pero es importante conocer de dónde venimos. Importante porque fortalece toda una identidad y todo un mensaje dentro de lo que es la identidad cultural de un pueblo, ¿no? Sí, 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 es fundamental y además siempre les digo, nunca vamos a saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Si bien pueden llegar a tener raíces también desde la inmigración europea, pero tenemos nuestras raíces de acá y hay que conocer ese mestizaje también. Magalí, me dices que conoces Santiago del Estero y puntualmente has grabado por Mario Álvarez Quiroga. ¿Qué significó para vos, como respetuosa de los cantores populares, haber tenido una colaboración con esta figura tan insignia del canto popular? La verdad que, nada, es increíble. Yo crecí escuchando a Mario, mi papá en casa tenía antes los cassettes, después los CDs, muy fan de Mario, y yo escuchaba sus canciones y la vida me ha dado la oportunidad de conocerlo a él a través de su hijo Alejo, con quien tengo un muy buen vínculo, y su compañera también con Carla Nieto, y conocerlo a Mario y tener la posibilidad de grabar con él en un estudio, de que me cuente sobre su tema, de que proponga ideas, de que me deje enseñanzas, para mí es increíble. Yo lo admiro muchísimo a Mario, a toda su obra y a él también como persona y como artista. Tu chacarera, Hay Corazón, ¿es un canto al alma humana o al paisaje urbanístico? Y al alma humana. Hay Corazón parte de una situación personal y una necesidad de escribir algo y de poder comunicarme a través de una canción, y por supuesto que si bien es una chacarera tiene un gusto medio trunco de ciudad, también soy muy fanática de Raúl Carnota, entonces esos sonidos nacieron de esa forma, no es que yo lo busque de alguna manera, sino que nació de esa forma y sí, tiene que ver con lo íntimo, con lo sentimental. Aparte de Hay Corazón, ¿qué otras composiciones conforman tu disco Ciudadanas? Mi disco no es Ciudadanas, Ciudadanas es el espectáculo que vamos a presentar en Cosquín, en mi disco todavía no vamos a revelar el nombre, si bien ya está todo, pero no queremos adelantar nada, tampoco queremos adelantar el tema que grabamos con Mario, porque va a salir un video, entonces esperamos que lo puedan escuchar. Mi disco tiene Hay Corazón como corte y tiene algunos temas que en realidad más del repertorio más popular, y también tengo una colaboración por ejemplo con Micaela Chauque, pero algunas composiciones mías en este caso por una cuestión de la temática del disco, las dejamos afuera para futuras producciones. ¿Y en cuanto al concepto? El concepto del disco tiene mucho que ver con un momento personal, tiene mucho que ver con este tema de Corazón, que justo está como en la mitad, tiene que ver con un momento y un ciclo que creo que todos y todas vivimos dentro de la vida, espero que así lo puedan escuchar cuando salga completo, y bueno, tiene que ver más con eso, con las vivencias. ¿Qué significa para vos ser portadora de un mensaje de identidad por un lado, y también de hacer posible que el canto popular siga vigente? Tanto como cantante y como docente, ¿no? Y como docente es una alegría todos los días, yo todos los días voy al aula, todos los días disfruto con los chicos, yo me especializo en discapacidad, y en la escuela con los chicos es muchas veces pensar en las posibilidades que tenemos, y jugar y crear desde las posibilidades que cada uno y cada una tiene, así que es un desafío constante día a día, pero es un orgullo, es algo que voy sembrando día a día. Y desde el canto, la verdad que me siento muy agradecida por el apoyo de mi familia, creo que sin el apoyo de la familia se hace muy difícil a veces. Ellos siempre, desde el primer momento, me dijeron, ¿querés estudiar música? ¿estudias música? Te acompañamos, te llevamos, querés cantar, querés ir para acá o ir para allá, y ellos siempre me iban acompañando, creo que eso es fundamental. Y hoy poder subir al escenario del festival más importante del país, con otra compañera como es Laura Molinas, presentando Ciudadanas, es un orgullo no solo como folclorista, como ciudadana, sino también como mujer. Creo que el Festival de Cosquín le ha abierto el espacio a muchas mujeres, que por suerte muchas son amigas y es una alegría doble, ¿no? Y creo que es una apuesta también a generar un poco más de espacios y un poco más de igualdad. Me das pie para preguntarte puntualmente, ¿qué sensaciones experimentaste cuando te dijeron que vas a estar en el Atahualpa Yupanqui, por un lado, y por el otro lado, ¿cómo vives que esa ley de cupo sea real y no declamada solamente? Bueno, por el lado de cómo, la verdad que acá en Buenos Aires, yo soy de la plata y a veces me cuesta, pero entramos en esa forma de vivir corriendo de un lado al otro, y la verdad que yo estaba saliendo del subte, venía hablando con la comisión, pero porque estuve en la fiesta del duende en octubre, estuve participando, así que veníamos charlando sobre ciertas cuestiones, y cuando ellos me llaman, y me dicen, sí, igual no es por la fiesta del duende, y yo estaba saliendo del subte, estaba como corriendo de un lado al otro, y cuando me dicen, la verdad es que queremos que seas parte de la grilla del Festival de Cosquín, yo me quedé parada y dije, no puedo estar teniendo esta conversación en el subte, era muy bizarro, no era el lugar, pero bueno, la verdad que me quedé un poco tildada, emocionada, llamé a mi familia, fue lo primero que hice, así que por ese lado una alegría, y con respecto a la ley de cupo, yo estuve cuando se sancionó en el Congreso, con varias compañeras fuimos a apoyar, a hacer el aguante, había grandes referentes también de nuestro folclore ese día apoyando también, y esta ley de cupo se sancionó ya hace unos años, pero lamentablemente no se da completamente en todos los espectáculos, porque la ley no habla solo de los grandes festivales, sino también de cualquier espectáculo, que tenga por lo menos un 30%, y no solo habla de cantantes, habla de músicas, habla de sonidistas, habla de personas que están en el staff, habla de todas, una cuestión de mujeres en todo el espectáculo, y la verdad es que cuando uno y una va caminando los shows, no es lo que se ve, pero a mí me puso muy feliz, principalmente la grilla de Cosquín, por eso que te decía hoy, que vi muchas compañeras, muchas compañeras de mi misma edad también, de distintas provincias, con distintas propuestas, mujeres bien al frente, que me parece importante, más allá de siempre, la noche que yo voy a estar, va a estar Nacha Roldán, por supuesto que más allá de estas importantes figuras para nosotras, está bueno que haya, por lo menos en el Festival de Cosquín, varias artistas, que por ahí no somos tan conocidas, que estamos tratando de cada vez abrir más este camino. Después del 28 de enero, ¿cuál es el camino que vas a recorrer en este 2023? Y en este 2023 me queda, estamos en la etapa de masterización del disco, este disco que tiene, como decíamos, como invitado Mario Álvarez Quiroga, Micaela Chauque, y tantos otros músicos y músicas, estamos en esa etapa final, en la etapa del arte de etapa, y bueno, queda cerrar la fecha de presentación, que creemos que va a ser más o menos por abril, por supuesto que quiero tratar de coincidir con Mario, para ver si puede estar presente ese día, así que voy a tener muy en cuenta eso, y bueno, y ensayar, y tratar de brindar en el escenario, todo lo que pudimos, y lo que intentamos brindar en el disco, con un gran equipo. Para la próxima pregunta voy a usar, la imagen que me dispara inmediatamente, lo que me contabas, que cuando saliendo del subte, te enteras lo de costumbre, la pregunta es, ¿qué sientes cuando comienzas a emerger, y desde el under, comienzas a salir a la superficie, y a exponer tu canto, en espacios más abiertos, y más populares, o más, valga la redundancia, masivo? Siento mucha satisfacción realmente, el otro día me escribió un amigo, de la ciudad de La Plata, que hace bastante que no lo veo, y él me decía, la verdad estoy muy contento, pero porque me acuerdo, cuando tenías 10 años, y querías cantar, y tus viejos te llevaban, y después te invitaban a un festival lejos, y tus viejos ponían el auto, y buscaban a los músicos, y te acompañaban, y yo me acuerdo de eso, entonces, él me decía esto, que también un poco lo siento así, no es que uno o una, se despierta y canta, sino que es un camino, yo más allá del estudio, hace muchos años que canto, y bueno, fui aprendiendo, fui mejorando, por supuesto que hay mucho para mejorar, pero me da la alegría de saber que algo, que sirvió todo lo transitado, que a veces para el artista es muy ingrato, pero para mí cada escenario es una satisfacción. Magalí, te agradezco mucho tu tiempo, y bueno, lo mejor para vos, en este andar festivalero de verano en la Argentina. Muchas gracias a vos, y bueno, esperemos que nos puedan acompañar, el sábado 28 de enero, vamos a estar presentando Ciudadanas, entonces, con Laura Molinas, en el escenario mayor de Cosquín, y bueno, si no pueden estar presentes, que puedan mandar algún mensaje, que puedan tirar alguna energía, es mi primera vez en el escenario mayor, así que, la vamos a necesitar. Muy bien, un abrazo, Magalí, muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós. Adiós.